hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es bryan guayatuma ahora le voy a compartir samples muestra del sonido vs bells 2 les voy a hacer escuchar estos sonidos bueno aquí yo lo tengo listo pueden ver son 10 muestras ahí tengo en 23 en 43 en 4 la 425 fácil con las 526 y fácil y ya les he dejado el link en la descripción estos sonidos normalmente se utilizan en cumbias prácticamente son vives de este estilo pueden mezclarlo también hice un vídeo editando un bell 2 utilizando este sonido son 10 muestras ya saben que muchos de estos sonidos pueden estar en formato wac a 32 bits y algunos teclados pueden leer a 16 bits así que tienen que convertirlo también hice un vídeo sobre el sistema pero si tu teclado lee en cualquier formato de wac normal y este sería el vídeo de hoy día si te ha gustado no olvides de darle like suscribirte saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mi ser